El queratocono o queranín como es conocido en inglés es una enfermedad ocular que afecta la estructura de la córnea, el tejido transparente que cubre la parte frontal del ojo. Se manifiesta hacia la segunda década de la vida, es decir, después de los 10 o 12 años y tiende a estabilizarse alrededor de los 35 años. Entonces todos los adolescentes que tengan cambios en su visión progresivos, que empiezan a tener miopías elevadas o astigmatismos, deben tener una valoración con el oftalmólogo para descartar que no tenga un problema de queratocono. Dicho padecimiento genera cambios progresivos y lentos en la forma de la córnea, pero pueden ser corregidos mediante cirugía ambulatoria. Aparecen una serie de procedimientos quirúrgicos nuevos durante los últimos 10 a 15 años que lo que nos permiten es estabilizar el queratocono, es decir, que no progrese hasta su fase final del trasplante de córnea. Y dentro de esas alternativas quirúrgicas hoy en día contamos con el entrecruzamiento del colágeno corneal, con el implante de los anillos intraestromales y con cirugías de láser en la córnea que buscan es moldear la córnea para que la calidad de visión de ese paciente mejore. Esta enfermedad es una característica hereditaria, el primer síntoma es un empañamiento sutil de la visión que no puede corregirse con gafas, generalmente la visión se corrige hasta un 20-20 con lentes de contacto. Jennifer Muñoz, una paciente operada, nos relata su experiencia. Después de dos días de la cirugía pues ya he recuperado más o menos en un 60% la visión por mi ojo izquierdo, ya en cuanto a mis actividades ya son más llevaderas, veo televisión común y corriente, ya estoy leyendo mucho mejor, no me canso como antes. En cuanto al dolor pues ha sido mínimo, el día de ayer que fue el primer día posquirúrgico fue un dolor muy tolerable, hoy ya no he sentido pues dolor y pues por lo cual se me ha facilitado más el posoperatorio. La mayoría de las personas que desarrollan queratocono tienen antecedentes de miopía, la cual tiende a empeorar con el tiempo, a medida que la afectación avanza genera astigmatismo que de no tratarse a tiempo puede generar pérdida de la visión. Informo para CNC Noticias, Lisset Romero.